Ni modo, a la siguiente, sí, a la siguiente sí puedo, yo lo sé, no hay problema A ver, ¿qué más resultados de Winners hay? Ok, Javi ya avanzó más, le ganó a Hashi y a Nick Milo, va a jugar contra Siude, Siude le ganó a Pineda Ya va a empezar nuestro set, Master Puffy contra Sou, como ya habíamos dicho Es el clásico Colimense, señores, esto ya lo hemos visto muchas veces, al menos en Weeklys de Colima Sou suele ser el ganador de esto, ya le sabe jugar al Neutral a Master Puffy muy bien Pero quién sabe, igual y Puffy trae alguna arma secreta ahora Así es, puede que traiga una arma secreta, pero no descartemos la posibilidad de que le rompan el escudo Porque Donkey tiene esa tendencia, hemos visto varias veces como se rompen los escudos Y pues, oh, se fue en menos de 80%, bueno, el 85% se lo provocó el Guadalupe La ligera ventaja de porcentaje en la que le puedes hacer Ding Dong al Jigglypuff y justo conecta Así es, es una desventaja enorme la fuerza de Donkey Kong con su Ding Dong todo seguro contra el pobre Jigglypuff Sí, pobre Jigglypuff, y estamos viendo como a Puffy le está costando mucho acercarse a Sou No le está dejando muchos openings Había oportunidad para un Edge Guard, pero no capitaliza en ello Exactamente, Jigglypuff debe tener un buen approach porque de eso depende, como no tiene ningún proyectil Depende mucho de sus approaches y de no ser castigado También no ha conectado ningún REST, pero sabemos lo riesgoso que es esto Porque Chansey no mata en primer lugar, tendría que le llegar a mucho más porcentaje para animarse a hacer eso Aunque el Hitbox de Donkey Kong es muy grande, así que conectar ese REST debería ser relativamente sencillo Uh, casi, se va Jigglypuff ¿Chass? Dijeron Chass Manzano Chass Manzano, pero no me tocaba con Manzano ¿Dónde está Manzano? ¿Manzano no pasó de Pulse? No, vas contra Nalga Ok, Puffy ya perdió una verdadera pena Primer juego va para Sou Así es, el primer match se lo lleva Sou para Colima otra vez Oye, sí Manzano está en la choza de los pequeñines Increíble, Manzano quedó tercero en su pool Cuando es uno de los mejores y más respetados jugadores de por acá Pero la choza ya están empezando a nombrar, suenan varios de nuestros compañeros de Querétaro Pero también suenan de otros lados, upsets increíbles, algunos en mi opinión Perfecto, ahora Bueno, todavía no hacen el update del bracket, a ver voy a refrescarlo Vamos al segundo juego Sou, Jason, tu stock Ahora sí te toca, Chass Ya me toca Nos vemos Muy bien, es hora de que Chass juegue Y ahora finalmente tengo los audífonos chidos Ahora sí, vamos a comentar bien Muy bien Puffy, con una ligera... Ok, ya no está parejo Estaba diciendo que estaba mejor que el juego anterior Pero de nuevo, Sou con un par de openings puede hacerle mucho, mucho daño a Puffy Una verdadera pena que Jigglypuff sea tan volátil en esto Pero si juega muy reaccionario Bueno, Puffy tiene que tener un tipo de reacción increíble para poder acercarse a Sou, por supuesto Sin embargo, ahorita sí, Sou ya está dejándole más openings Oh, ese Ding Dong De nuevo, la misma ventana de porcentaje en la que el Ding Dong podía conectarle a Jigglypuff Y justo ahí lo conecta Una verdadera pena Y también recordemos que si a Jigglypuff le rompes el escudo, Jigglypuff muere instantáneamente Entonces, otra gran ventaja para Sou que fácilmente puede rompérselo con un downbeat Nalga es un jugador que se caracteriza mucho por buscar estos rompescudos Solamente lo consigue Y también Sou no está siendo tan grappler, o sea, no está yendo por tantos agarres Lo cual es un poco sorpresivo ¿Algo que nos puedas decir, Huamo? ¿Acerca de tu hermano? ¿Qué nos puedes contar sobre el juego de tu hermano? ¿El juego? Pues, ambos se conocen Uhhh, se acabó Yo siempre he dicho que DK gana por mucho el matchup contra Jigglypuff Y entonces se le sabe bastante bien Y ¿sabe cómo no es que gana Puff? Porque sobre todo lo conoce Pues sí, este es el clásico, ¿no? Recordemos que Puffy también le acabó de hacer una oficina sobre la oficina Y le ganó 2-0 en eso, o sea, ni siquiera fue 2-1 o algo así Estuvo muy bien por parte de la oficina Yo diría que es probablemente la oficina más grande que hemos tenido hasta ahora Ahora, no sé quién sigue en el stream Pero ya vimos cómo Zou avanzó en el bracket de los ganadores ¿Tú cómo vas? ¿Se acaba de tener? ¿En el 6? Sí ¿Otra quién? Sí Pero bueno, ¿podremos seguir todavía a Zou? ¿Podrás estar animando a tu hermano? Sí Sí, es hermano, ¿verdad? Sí No, sí, está bien No, no hay equivocada Parece que sigue Javi ¿Javi? 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 Ok Ah, sí, sí, sí Vamos a ver en el bracket contra quién le toca Porque no ubico a este amigo Es... no, tampoco lo ubico Pero vamos a tener a Javi, ¿verdad? Es... Zoude Ah, este amigo Zoude le ganó a Pineda Eso fue un upset, yo pienso ¿A quién le ganó? Zoude, este amigo le ganó a Pineda ¿Neta? 2-1 Estuvo muy buena eso Ese también fue un upset, en mi opinión Sí, pues... Pineda es todo de aquí, ¿no? De Querétaro Ahora, a ver... Ah, por cierto, deberías darle tu nombre y tu Twitter Para que te pueda poner ahorita que... Coloque la pantalla completa Ah, estoy Ahorita te toca Pues vamos a tener a nuestro jugador Javi Javier Valdera Sí, jugadrazo, todo de aquí de México He he